El marcha el operativo de vigilancia de vialidad y transporte es el Mazatlán. Los inspectores incorporados a esa dependencia estatal estarán pendientes principalmente de que se respeten las tarifas de cobro en el servicio de transporte público de alquiler. Vamos a poner mucho énfasis en que se respeten las tarifas que están autorizadas. Vamos a hacer revisión del transporte para que los conductores respeten las tarifas, tengan una buena atención hacia los usuarios, sobre todo de manera muy importante al turismo que nos visiten estos días. Estaremos verificando que los vehículos estén en las mejores condiciones físicas también para que ofrezcan un marco de seguridad a los transportados. Las tarifas mínimas aquí dentro de la zona urbana son de 40 pesos y van hasta 80 pesos a las zonas más alejadas de la zona urbana, no más. Ya en las comunidades, ya en el área de Santa Fe, por ejemplo el Castillo, ya es una cantidad de 100, 120 pesos según la distancia. José Vallejo, delegado de Vialidad y Transportes en esta ciudad, precisó que los inspectores estarán realizando acciones de verificación a camiones urbanos, taxis, pulmonías y aurigas las 24 horas del día, a fin de inhibir abusos entre los usuarios. En el departamento de inspección de transporte público de pasaje estamos laburando con 14 elementos en dos turnos, de 7 de la mañana a 7 de la noche y de 7 de la noche a 7 de la mañana. Se va a laburar en ese sentido, nosotros vamos a estar pendientes de las 24 horas del día. Agregó que durante los días jueves, viernes, sábado y domingo, las oficinas de Vialidad y Transportes estarán cerradas al público, pero el personal de inspección y vigilancia estarán trabajando en las principales vialidades de Mazatlán, implementando acciones de supervisión y concientización sobre el respeto de las vialidades y el adecuado manejo de vehículos a fin de evitar accidentes automovilísticos. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.